de Norte para el Rancho de la capital del mundo New York presenta el show del CR9 si, el show del CR9 noticias, deportes, política, espectáculos y mucho mas quédate y disfruta del programa número uno de las redes sociales el show del CR9 iniciamos que ruido raza como estamos un saludo a su compa Amador Castro del CR9 y la verdad me siento muy contento, muy feliz de estar arrancando este nuevo proyecto que ya hace un buen rato lo he tenido planeado el cual ya tengo una página oficial ahí que se llama del Norte para el Rancho en el show del CR9 donde estaremos hablando de temas de mucha importancia tener entrevistas con todo tipo de gente no especialmente con artistas estaremos hablando de temas de actualidad de lo que se vive aquí de lo que se vive en nuestro país ahí en México y la verdad me siento muy contento muy feliz de tener aquí a mi primer invitado que también lo voy a llamar como padrino de esta nueva sección porque es el primero al que voy a entrevistar la verdad me siento muy contento me he agradecido con Paco él es originario también del mismo país donde yo vengo México que en unos minutos estará hablando con nosotros los espero no se muevan gracias por su preferencia Amador Castro del CR9 del Norte para el Rancho raza estamos de vueltas aquí en el Norte para el Rancho en el show del CR9 y pues como se los dije desde un principio tengo al primer invitado que va a ser el padrino de este programa que va a estar Big Machine Paquito bienvenido y gracias por aceptar la invitación este pues ahora si cual es tu nombre completo ah mira muchas gracias por la invitación este mi nombre es Francisco Damián Valerio de donde eres originario Paco soy de Zacapuazla la Sierra Norte de Puebla Zacapuazla tierra de los chingones de los que lucharon aquella vez verdad con los franceses no estás en lo correcto la famosa batalla 5 de mayo no se si como no es un día muy un día muy conmemorativo que festejamos en nuestro país la verdad y por cierto ya se acerca que pues una ya ya estamos a a un mes casi de un aniversario más de esta batalla de Puebla ¿verdad? Paquito ¿qué tiempo llevas acá en Estados Unidos en Nueva York principalmente? mira por ahorita ya hice 5 años el primero de marzo 5 años yo intenté cruzar en el 2010 pero pues lamentablemente no se pudo ya ves la situación que a veces a la que queremos venir así escondidos si no no es fácil si la verdad muy complicado Paquito y pues la verdad decir inmigrante hablar de un inmigrante es fácil pero vivir como inmigrante no es fácil ¿verdad Paco? no pues no todos decimos que vamos para allá nos la rifamos pero está bien algunos nos va bien otros igual si desafortunadamente he conocido raza que no la ha ido tan bien han llegado pero han sufrido muchísimo la verdad pues si ¿qué has aquí tú en el tiempo que llevas acá has sufrido algún tipo de racismo? pues mira uno dice no pues cuando tú entras a trabajar como principiante se podría decir como cuando yo llegué hace que es 5 años me tocó trabajar con gente expuestamente amigable por encima por debajo te tachas ¿no? y pues si me ha tocado gente que como se podría llamar o decirles hipócritas te hablan bien por encima te dan cuchillas pero pues por ahora todo bien he conocido como dices tú buenos malos regulares así es pues si la verdad lo que aquí Paco comenta el vivir acá como hablar de un inmigrante decir inmigrante es fácil pero vivir como inmigrante que tú y yo también lo estoy viviendo es muy complicado la verdad yo coincido con lo que dice aquí Paco porque no es fácil no es fácil dejar a la familia allá no es fácil aquí llegar a empezar una vida pues nueva se puede decir porque llegas en cero con los ojos cerrados sin poder pronunciar ninguna palabra en inglés y aquí es obligado aprender en inglés solamente como el morito si la verdad si Pacito ¿y piensas algún día volver a México tú? no pues ese es el sueño que a veces uno viene a este país para hacer algo y regresar un pues hacer un algo por acá y pues sí la idea es esa pero todavía no sabemos si pronto o un poco más después pero sí sí estamos pensados ¿qué difícil es dejar a la familia allá en el país de uno para poder darles una vida mejor? ¿a quién dejaste y a quiénes te sobreviven ahí a ti? pues la familia por ejemplo ya mis hermanos mi mamá y pues lamentablemente mi jefe ya no está pero pues tengo todavía mi mamá pero pues sí ahí estamos todavía es difícil ¿verdad? sí es complicado a veces tú sabes la mala temporada decembrina como que no la verdad sí en esas fechas te llega ahora sí quieres no sé salir corriendo de acá pero igual se ponen a pensar que la vida ya no es fácil la vida es muy complicada es por eso estamos todos acá en este país no creo que estamos aquí por gusto mucha gente piensa no pues que allá viven como reyes no es que vive uno como rey sino que hay que trabajar porque también si no trabaja uno aquí la vida no es fácil no es fácil la vida es muy cara acá también Paco y una pregunta que le voy a hacer a mucha gente que vamos a entrevistar más adelante todos lo vemos en las redes sociales en las noticias ¿en qué aspecto tienes a nuestro gobierno mexicano actualmente? pues mira por ahora por lo que he visto y por lo que pues al igual no tengo mucha información de la política pero pues se ha escuchado muy bajo este gobierno que tenemos ha estado pues sí son sacando más de lo que no había se está llevando todo sí lamentablemente donde quiera que uno va uno dice uno es de México siempre uno recibe esa como dice ah tú eres de México tu gobierno está malísimo ¿verdad? pues sí es eso la verdad donde quiera que va uno la gente la verdad cuando es mexicano así luego luego se van ah con su gobierno está muy malo su país está muy jodido su país hay muchos muertos que hay eso desafortunadamente también eso tenemos que vivir acá de eso porque hay mucha gente que nos recrimina gente que sabe cómo está en la actualidad nuestro país pues qué pena la verdad Paquito otra pregunta que es muy importante sabemos que en la actualidad ya podemos votar aquí desde extranjero no nomás aquí en Estados Unidos de todas partes del mundo donde radican muchos mexicanos ¿vas a votar el próximo 1 de julio? pues en eso estamos que pues si se puede y la idea es esa es de votar de mi persona yo quiero hacer eso porque pues necesitamos un cambio que la mera verdad pues así como vamos y que sigamos no está bien porque al igual como ahorita estamos de aquí a veces uno quiere invertir pero por lo mismo de que hay mucha son saqueo allá ¿no? si la verdad la delincuencia está yo recuerdo hace muchos años Paco yo anduve por Zacapuazla y la o sea el ambiente era diferente y ahorita yo veo noticias de Zacapuazla muy desagradables pues si pues como todo las noticias a veces solamente sacan lo que es bueno y lo que es malo solamente un toque de lo que fue y lo que no es ¿qué opinas de la gente que por ejemplo tú y yo hablamos dialecto hablamos el dialecto náhuatl de la gente que dice que ya no lo habla hay mucha raza aquí que dicen no ya no lo hablo ya no más lo entiendo ¿no? pues si ¿qué se le puede decir? son gente a la que pues a lo mejor y ya no lo habla solo lo entiende o a lo mejor también no lo quiere hablar no lo quiere hablar yo pienso que no lo quiere hablar porque la verdad no se olvida Paquito la verdad me da mucho gusto muchas gracias por tu invitación de a ver tú eres el primero eres el padrino de aquí de esta de esta página que tengo que es del norte para el rancho en el show del CR9 te agradezco mucho tu invitación perdón que hayas venido y la verdad quiero que pues más adelante tengamos otras pláticas no nomás que sea la primera ni la última vamos a estar aquí platicando a ver que de otros me invitas Paquito gracias esto fue del norte para el rancho en el show del CR9 gracias a la gente que va a ver este video muchísimas gracias gracias chao Gracias.